¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una montaña! ¡Y hasta el lago! ¡Vamos! ¡Nos podemos acampar sin provisiones! ¡Qué delicia plan! ¡Chicas! ¿Qué tal te contamos tu historia? ¡Cántame, cuéntame! ¡Yo empiezo! ¡Yo empiezo! ¡Yo empiezo! Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo. ¡Tenéis que detener a Malekai como sea! ¡Vosotros sois los elegidos! Estreno 19 de noviembre. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están listas para el video de hoy? ¡Qué bien! Hoy vamos a estar 24 horas acampando. Mira, ¿no te das cuenta que afuera está cayendo un agua cero? Sí, 24 horas acampando nada. Será 24 horas nadando en el parque. Creo que eso es todo. Pues, la lluvia no va a impedir que hoy acampemos juntas. No estarás pensando lo que yo estoy pensando que creo que estás pensando. ¿Vamos a acampar en el apartamento? Eso es correcto, mi querida Lila. Así es. Ay, no, pero si hay algo peor que acampar yo viendo es acampar en el apartamento. Por 1894. Lo entendí. Ay, chicos, háblale. Por favor. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a Javi. Le voy a mandar una ronda de voz para ver por dónde viene, porque él va a estar con nosotros en este video. Hola. Hola, ¿cómo es Javi? No hay problema. Hola, Javi. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame por dónde vienes. Te estamos esperando para grabar el video de 24 horas acampando. Fantástico. Listo. Ya veo que con Javi va a estar más divertido. Sí, bueno. Va a ser muy extraño acampar adentro. La realidad con frecuencia es decepcionante. Un minuto después. ¿Qué pasa? Pobre cosita fea. Bueno, chicos, Javi tiene razón. Hicimos un súper video en el canal de él donde este dedito y el dedito de todas nos quedó doliendo muchísimo. El link está en la descripción, así que valen a verlo. Está buenísimo. Sufrimos demasiado y tienen que ir a ver quién ganó. Pues claro. Por otro lado, vamos a recordarle a los coloridos el sorteo que se está haciendo en el canal nuevo de Javi. Y es para que participen por estos dos iPhone 11 Pro Max. Es muy sencillo participar. Solo son cuatro sencillos pasos. El primero es suscribirse al canal de Javi, que el link está en la descripción, y activar la campanita de notificaciones. El segundo es suscribirse al canal de Yolo Aventuras porque Javi va a subir videos con los aventureros. El tercero es seguir a Javi en su cuenta de TikTok. El cuarto paso es comentar el hashtag JaviParticipo en su post del sorteo en Instagram. No olviden mandarle conocida a Javi y que hicieron todos los pasos para verificar. El sorteo finaliza el 1 de diciembre por medio de un like en el canal de YouTube de Javi. Así que no olviden participar hasta que sepan ganar uno de ellos. JaviParticipo, ayúdense. Bueno ya, vamos a armar la carpa, ¿sí? Bueno, vamos. Ay, por favor. Vamos, vamos. Bien, amiguitos. Vamos. Vamos, chicas. Wow. Chicas, díganme si eso no fue divertido. Sí. Ah, no. Bueno, pero mía, ya está la carpa armada. Ahora, ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Ir a jugar. Ahora, lo único que falta es dejar volar nuestra imaginación. Entremos. Ay, no, despedí. Yo sé que nos va a dar mucho frío por la noche ayer. Ay, sí, sí, sí. Bueno, sí. Minutos después. ¿Qué es? ¿Qué es? Esta ligería perfecta para copar. ¿Qué son? Y es como una bata de baño. No, es una bata levantadora. Para levantarme. Ok. Entramos. Ay, mía, esto es igual que estar sentadas en el mueble, pero con menos espacio de apurchurradas. Ay, sí, yo me estoy dando la claustrofobia. Distanciamiento social. A ver si con mi imaginación puedo hacer que me parezca una hamburguesa. Tengo hambre. Ay, chicas, la imaginación puede hacer muchísimo más que eso. A ver, cierren los ojos. Cierren los ojos. Imagínense que estamos en un bosque hermoso, rodeado de pasto. ¿Ya? ¿Ya? A ver, miremos. Seguimos en el artocolor mío. Ay, yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo tampoco veo nada. La vida está llena de decepciones. A ver. A ver, chicas, esfuércense un poquito más. Cierren los ojos. Bueno, está bien, a ver. Bueno, bueno. Imaginemos que hay un bosque, mucho verde, una montaña. Oh, debe ser lindo. Ay. Bueno, también podemos imaginar que hay un lago con una vista increíble. Sí. Ay, quisiera estar ahí. También. Chicas, abren los ojos. Voy para aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una montaña! ¡Y hasta el lago! ¡Vamos! Eso sí que es místico, compadre. Es bellísimo. Ay, qué emoción, chicas. Me encanta estar así, en contacto con la naturaleza. Ay, esto es tan lindo. Chicas, la verdad, esto es más hermoso e increíble lo que imaginé. Es espectacular. Sí, es que cuando nuestra imaginación se junta, no hay nada que sea imposible. ¡Estamos ya hermosos! ¡Sí! Ay, no, sí me gusta este juego, voy por provisiones. Vaya, pues. Ay, qué emoción. Qué emoción. Va mejorando. Un arco iris después. No podemos acampar sin provisiones. Ey, lindestra. ¿Quién? Ya lo tengo. Listo, chicas. Vamos. Vamos. Ya me estoy divirtiendo. Oh, por Dios. Ay, no. Me encanta. Ay, Dios mío. No creo que siga acá. Bueno, chicas, la que estamos aquí les tengo un plan. ¿Qué tal si hacemos una fogata con más melo? Sí. Vamos. ¡Sí! Espera, espera, espera. Pero qué aburrido de días. Mejor que sea de noche. Ah, bueno, sí. Está bien. Uno, dos, tres. Lo logramos. Lo hicimos. Vamos en la fogata. Sí, vamos. Es perfecto. Qué delicioso plan. Chicas, ¿qué tal te contamos qué historias? Me encanta, me encanta. Yo empiezo, yo empiezo. Eh, no sé. Yo empiezo, yo empiezo. Yo también lo pensaría. Era así una vez una monja que estaba en una carretera esperando un carro que la llevara a algún lugar para pasar la noche. Ay, no, Sony, pero yo no quiero ser la monja. Ya sé, ya sé. Algo más interesante. ¡Oh, oh! Aquí viene más. Era así una vez una colegiala sexy. Ay, no. Una doctora. Sí, sí. Bueno, y también dejemos la monja. Yo no quiero ser la monja. Yo quiero ser la doctora y que Mia sea la monja. Ay, no, Poli. Yo quiero que tú seas la monja y yo ser la doctora. No, yo quiero ser la doctora. No, yo quiero ser la doctora. No, yo quiero ser la doctora. Ya, niño. Bueno, eso fue un poco extremo. Bueno, ya sé. Vamos a jugar piedra para pelotillas. Y la que gané es la doctora Está bien Ciedra, papel, noticia, gra ¡Gané! Soy la doctora Bueno, bueno, bueno Pero si yo voy a ser la monja Quiero ser una monja ¡Terreadora! ¡Terreadora! Miren, esperen, esperen La colegia de las ex La monja y la doctora Estaban a la orilla de la carretera Porque su bus se abrió Y las dejaron solas a la deriva Y estaban esperando Que un carro las rescatara Y las llevara a un lugar seguro De repente Un carro se detiene Un carro misterioso Y las convence de entrar Y llevarlas a un campamento ¿Pero cómo? De repente Entran a un campamento Lindo por fuera Pero con una energía tenebrosa ¡Pero, pero, pero! ¡Esperen! Y la recibe Una campesina Empoderada Viva Que brillaba Tenía su arroz Quinti en tu cara ¡No! ¡No, no, 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 no! Miren que es una campesina Con piel de porcelana Ojos de asombrados Que te enamoran Con solo verlos Pero lo que no sabía Es que la real dueña De ese campamento Era una vieja decrépita ¡Ja, ja, ja! Con un ojo de vidrio Y no saltaba Lo estaba mirando ¡Oh! Me juzgan Sin siquiera conocerme Y de repente La anciana decrépita Las llevó al lugar Más aislado de la zona A una carpa ¡Alejada de todo! Y les hizo una advertencia Que tuvieran mucho cuidado Con el bosque Porque si gritaban Nadie las iba a escuchar ¡No, Gracia! ¡Quiero vivir! Bueno, las tres chicas Tenían mucho frío Porque se acercaba la noche Y decidieron Separarse Y adentrarse al bosque Para ver No, 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 no A ver, a ver, a ver ¿Cómo se van a separar Si les acaban de decir Que tengan cuidado? Sí, creo que tienes razón ¡Soli! ¿Nunca has visto Las películas de terror Las de misterio Que siempre se separan Y la víctima queda ahí Dando papaya Sí Tienes razón Lo que dice La monja estaba buscando Leña en el bosque Y de repente Llegó un asesino Le cortó el brazo Con una hacha Y la monja cayó al suelo Y gritaba Y nadie la escuchaba Y cayó Se murió ¿Por qué? ¡Ay, no! Yo no me quiero morir todavía Aquí justo Se moriste No, no Es broma Estar a la monja Solitario en el bosque Buscando Leña Y se sintió perseguida Miraba para todos lados Y no sabía Quién estaba ahí Se asustó mucho Y volvió al campamento Para contarle a las demás A un asesino suelto Nadie tendrá Escapatoria En el próximo episodio Pero de repente En menos de lo que se pueden dar cuenta Escuchan un grito terrorífico Y cuando voltean El campesino ha desaparecido Y en lo que menos se dan cuenta La monja se asusta Voltean Y es el asesino Con su hacha Que les pega la cabeza Y cae en el piso Derribada Se la quita lentamente Y el asesino es Rápido Chan, chan, chan Y el asesino